Buenas tardes, mi estimado serán. ¿Qué tal, Fausto? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí ya ves, molestando, dando guerra. No, no es molestia. Sí, Fausto, ¿nos podrías enseñar cómo limpiar unas botas de este estilo, que son botas como de trabajo? Por favor. Sí, con mucho gusto, Fausto. Este tipo de bota normalmente no va muy brillosa. Bueno, aquí el punto es humectar bien lo que es piel, da una buena limpieza, y bien humectada. Es el punto de este tipo de pieles. Ok. Todas las pieles son diferentes, pero en especial esta no lleva mucho brillo. Hay que saberla nada más limpiar, tratar, darle un buen servicio. Digo que si quisiera las puedes dejar como botas de pachuco, ¿no? Claro, pero nada que ver con... Con este estilo. Ok. Me ayudas con tu piel, por favor. Sí. Gracias. Oye, mi señor Lucera, me estoy preguntando, ¿por qué limpian la suela de los zapatos? Si vas un par de pasos y vuelve a quedar sucia. Exactamente. Digo, en este caso lo hacemos con cuidado de nosotros, suelta con todo esto de la pandemia. Ok. Pues ahora sí que es el principal, ¿no? Es para... Cuidar con nosotros. Para cuidar la... ¿Cómo se llama? Que no se vaya a contagiar... Exactamente. No hay que tener los más cuidados necesarios que se pueda. Es normal, por favor. Por cierto, ¿cómo te fue con esto de la pandemia? No te crees, esta situación sí ha estado un poco complicada. Pero de salud estás bien, ¿no? Afortunadamente. Excelente. Afortunadamente con salud y de trabajo, pues ahí vamos poco a poco. Perfecto, mi señor Lucera. Mierdito Dios. Sí, no eres la primera persona que nos comenta eso, ¿no? ¿Para qué lavas? Si me voy a bajar, se van a ensuciar, pero pues es... No me quiero contagiar. Hay que cuidarnos todos. Porque vienes con los zapatos... Tiene lógica, vienes con los zapatos sucios. Los pones aquí en el posapies. Así es. Y como nosotros estamos aquí agarrando y demás, pues hay que cuidarnos. Se pueden crear aerosoles, pueden salir partículas extendidas. Así es. Tiene lógica. Excelente. Hay que contribuir todos a cuidarnos. Muy bien. ¿Pero te confesas lavando? Mira, este tipo de piel se utiliza normalmente algo que es el jabón de calabaza. Ok. Esta lo encuentras ya sea en líquido o en pasta. Siempre es necesario hacer suficiente espuma para que queden bien limpiecitos. Super bien. ¿Y ya cuántos años sigues dedicándote a esto? ¿No estamos de la fin? Ya dedicándonos a esto. Estamos hablando de un promedio de 20 años. Guau. Es una vida. Es una vida. Un buen tiempecito. No, pues te felicito. Eres de los mejores hacedores de calzado que he conocido. Gracias, gracias. Sí, he visto muchos. He visto muchos. Perfecto. Aquí primero lo esencial. Esa es la lavada para retirar todo el polvo. Ajá. Todo el polvo, toda la suciedad. Y ahora hay que quitar la grasa que trae rezagada, las boleadas anteriores. Para que no se vaya acumulando y se vaya partiendo la piel. Sí, sí, trae, trae, ya las ha moleado varias veces. Perfecto. Pero eso no es solo en la piel, ¿verdad? Así es. Porque estas también tienen como gamusa aquí en medio. ¿Es gamusa o qué? Sí, exactamente. Esto de aquí no es gamusa, es tela. Tela, ok. Así que todo hay que darle una buena limpiada. Perfecto. Que se vayan al cien. No, tú eres... Tanto el piel como la gamusa y todo bien. Tú eres el experto en eso. Sí. Tú eres el maestro. Sí, como te comento aquí, la cuestión nada más es limpiar bien la piel, humectarla, dar una buena limpieza a todo general. Para que te siga luciendo tu calzada. Perfecto. Querida de bre Jiménez. Les techos rechateados por el maestro. Les techos rechatesen en général porque todo lo les apetebowies. Ahí va. te das cuenta en un principio los lavé con pura espuma jabón de calabaza ahorita le pongo un poco así en pasta para terminar de limpiarlos al 100 ok me queda más que claro cada maestro tiene su técnica no me van a dejar mentir aquí en el repertorio que tenemos de videos han visto técnicas de todas y las que faltan todavía y esto pues no te lo dan más que la experiencia así es, a través de los años lo adquiriendo uno no te creas y no pienses que la primera vez que lo haces te va a salir así no es de la noche a la mañana obviamente pues todos tienen sus como decíamos anécdotas buenas y también anécdotas malas así es cuando van empezando exacto me han comentado que no eres hacedor de calzado profesional hasta que no eches a perder un par de pares de zapatos que no son tuyos dicen que echando a perder se aprende ahí te pasó algo así cuando estabas empezando si, que crees que pues como todo negocio yo creo que todos cuando empezamos en en algún oficio cuando nos van enseñando y todo eso si llegamos a cometer algún error vamos a agregar los colores los cepillos los trapos cuenta mucho por eso el que me saltó así ya a través de del tiempo va pasando el tiempo vas agarrando más experiencia y lo que es más importante pues cariño a tu trabajo fíjate que eso yo creo que es lo más importante así es que te gusta que te gusta lo que uno hace lo que ejerce fíjate que el lento de la cámara es bien inquisitivo y se da cuenta cuando a la gente le gusta su trabajo cuando no se da cuenta porque lo lo capta así es es algo bien 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 intencionario a mi me tocó ver que las personas más apasionadas por su trabajo son aquellas en las cuales los videos este transmiten esa esas sensaciones ajá si y es padre es padre porque disfrutas tu trabajo tienes una ganancia y el día se te hace ligero se te hace relajado no se te hace pesado aparte bueno el trabajo siempre significa el hombre y cualquier trabajo que ejerza siempre debes hacerlo con pasión y dedicación como debe de ser también el cepillero es importante claro si tienes que aprender a cepillar bien toda la grasa todo el material que le pones porque si no lo hace se seca y es lo que hace que se vea mal el calzado después con algunas manchas se vea cuarteado si tienes que repartirlo bien cepillarlo bien en pocas palabras trabajarlo bien nada de que yo haga lo bien exactamente no es al aventón por cierto ¿tú qué piensas de las ceras instantáneas esas ceras líquidas que venden en el centro comercial? no pues ahí si no estoy nada de acuerdo con esas si será muy práctica si tú quieres pero no nada que ver no hay nada mejor como lo he hecho no hay nada mejor como lo he hecho por un par de días por eso amigos si cerca de su casa hay un asado de calzados si están cerca de aquí de la abuela del amigo Dani ya sea Dani Serafín o alguno de los demás colaboradores que están aquí mucho gusto los van a saludar y si no pues vayan a visitar a alguien asado de calzado que está cerca de su casa créanme que es una experiencia fenomenal se la recomiendo ampliamente recomendada fíjate que es algo muy padre porque al final de cuentas te das tus 10, 15 minutos si tú quieres o hasta 20 pero agarras esos minutos para distraerte para relajarte para olvidarte un rato de muchas cosas son para ti son es consentirte te los inviertes exactamente ¿por qué? porque puedes ver como están limpiando tu calzado lo puedes sentir sientes el toque del cepillo de las manos te llegan los aromas de las grasas de las tintas de las ceras también lo puedes escuchar entonces a nivel sensorial es un estímulo muy rico de hecho esa es la esencia del fenómeno ASMR que es Autonomic Sensory inidia en la responsa esto echa a andar un sistema en la cabeza que se llama sistema límbico y al final liberas una estancia que se llama dopamina la dopamina es el neurotransmisor del placer exacto entonces literal cuando tú vienes a hacer tu mensaje de calzado es como si hicieras una actividad muy placentera como comer lo que te gusta tener un orgasmo cada quien tiene sus los gatillos que lo hacen liberar dopamina exactamente puede ser la sensación los aromas también como tú lo acabas de mencionar el aroma de la grasa hay algunos clientes que vienen precisamente por eso porque les gusta el aroma de la grasa lo disfrutan en el momento yo lo que te digo son 10-15 minutos que te tomas para ti que te consientes es como si fueras a un spa sí porque también te dan masaje exacto me consta que te dan masaje en los pies es delicioso es delicioso y más yo creo que en este mundo ajetrado donde donde estamos siempre al medio vale la pena tomarse un tiempo y desacelerar un poco y relajarse y darte esos minutos muy valiosos para ti espérame que hay clientes que luego vienen son 10-15 minutos se quedan perdidos quedan bien dormidos ya hasta que ya terminamos se relajan por completo y es padre porque al final de cuentas te consientes tú como persona perfecto mis estimados bueno Serafín te adelanta un poquito para cuando se entreguen la placa de 100.000 suscriptores tenemos una sorpresa tú ya sabes que es no vamos a decir que es pero hay una sorpresa preparada para todos esténse ahí a la expectativa cuando pasemos 100.000 suscriptores vamos a pedir la placa y cuando ya la tengamos vamos a anunciarles cuál es esa sorpresa y yo creo que les va a gustar a todos tú ya sabes qué va a ser no digas es un secreto primeramente dio así que así sea perfecto mis estimados Serafín ¿y ahorita qué estás haciendo? ahorita hay que ponerle una grasa encima de todo esto precisamente para que este tipo de piel es una piel muy seca entonces aquí lo importante es ponerle suficiente grasa no en exceso sino lo necesario solamente para que se mantenga humectada y no se parta mucho perfecto la verdad que te aseguro que es una experiencia cuasi mágica y como te mencioné este tipo de piel no va muy brillosa por el la piel el modelo las botas hay que cuidar también los terminados ¿qué servicios son los que prestan aquí en la bolsa del amigo ven los servicios que tenemos aquí te limpiamos todo tipo de pieles tanto exóticas pieles naturales de diferentes marcas cuchi putón carragamo traecemos todo lo que es este le damos servicio alante a la gamusa nobu traecemos todo tipo de restauración de calzado también te lavamos todo lo que son los tenis hacemos reparaciones cambios de suelas posturas lo que son las bolsas los portafolios carteras cinturones un cambio de villa cambios de color también lo hacemos simplemente recomendado si se andan aquí en Polanco en Ferrocarril de Cuernavaca esquina casi con mejor cita nacional aquí está mi amigo Dani con todos los colaboradores que ya han visto aquí y otros más que no han querido salir que están aquí en la mejor disposición para ofrecerles uno de los servicios de azúcar de calzado yo creo que la más alta calidad aquí en México esos detalles son los que marcan la diferencia esa tensión en los detalles si son detallitos que no te creas si cuentan que si no te vas a quedar con media suela medio camino el cliente lo ve el cliente lo ve créeme ya viste en un principio como estaba toda sucia la limpieza que le di ya quedó nuevamente pero la limpiaste con un solvente especial no exactamente si llevo un solvente para limpiar la la gamusa elante definitivamente amigo eres un profesional en esto hay que hacer lo mejor que se puede siempre 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 dar lo mejor de uno perfecto sabes que es lo más triste de todo esto que este oficio se está perdiendo este oficio es una especie de arte ¿por qué? porque una manifestación artística es algo que te va a producir alguna sensación positiva o negativa la mayoría de las manifestaciones artísticas te producen algo positivo y el venir a limpiar tu calzado te provoca sensaciones no muy agradables y yo al menos yo lo considero y lastimosamente ya se está perdiendo de hecho esto es arte no es así nada más de voy a limpiar unos zapatos no tienes que saberlo hacer tienes que disfrutarlo tienes que valorarlo también es muy padre a mí en lo personal de que me diste que en un principio que a mí me estaban enseñando esto la verdad no me gustaba pero ¿qué crees que le fui tomando cariño? no hasta la fecha créeme que 20 años aquí trabajando se me han hecho rapidísimo fíjate que justamente platicando con otros compañeritos me comentan por qué eligieron esta oficina algunos no mencionan cámara otros no mencionan fuera de cámara entonces pues me dicen es que aquí no tengo jefe yo soy mi jefe yo llego a la hora que yo quiero y nadie está sobre de mí por ejemplo para ir a la junta con mis hijos puedo no abrir un día y no no hay problema ¿no? ¿a cuál? bueno si hay problema porque no ganas dinero pero vamos no pierdes tu trabajo te da esa libertad claro es uno dueño de sus tiempos que eso es súper importante ¿eh? ¿por qué? porque te puedes gastar mil pesos o te gustan unos cinco dólares diez dólares cien dólares lo recuperas en una semana un mes un año gástate un minuto de tu tiempo amigo y eso no lo recuperas ni de chiste jamás totalmente el tiempo es sumamente valioso y cuando tú tienes un empleo de ocho horas de ocho de la media a cuatro de la tarde cambias algo muy valioso que es el tiempo por algo nada valioso que es el dinero y digo nada valioso porque solamente es un instrumento para para lograr un fin pero pues no tiene que ser primordial en tu actividad tiene que gustar porque lo que haces si uno es de que te gusta si te tiene que gustar tu trabajo lo tienes que disfrutar totalmente de acuerdo amigo no pues tan genial mira ¿me viste? no y aquí el buen serafín tiene piecito toda la lengüeta toda la pielesita bien humectadita de su bolita al cien perfecto aquí el buen serafín tiene tiene muchas técnicas tiene me tocó ver otra vez una técnica con con fuego que también la sabe manejar nada más que esa será después si tiene técnicas para gamusa y demás entonces déjenme ahí en los comentarios si quieren ver algo más aquí con el amigo Cero con mucho gusto estamos para seguirles gracias saludos que estés bien